Si te corto también sangra Si te corto también sangra Vengo con reparos, sin pelos en la lengua A tirar de la manta con descaro El país una mierda y el mundo cada vez más caro Y no es raro si vivimos de pies para morir sentado Si seguimos a la corriente pa' acabar enchufado Sube el nivel, suben los grados Mente ilimitada, estereotipo programado Desarmado y sometido Hablar sin conocer pa' terminar perdido Con el alma rota, el cuerpo destruido Escucha el silencio, escapa del ruido Porque la fuerza reside en cada palabra que digo Cada respuesta, en cada acto sometido Hasta que tu cuerpo no cae, no estás vencido No hay una victoria sin derrota Recuerda que el guerrero muere luchando unido Que si sigue bombeando la sangre Es porque aún queda el latido Porque aún queda el latido Porque aún queda el latido Latido Represa en volcán La sabiduría aquí está Las páginas manchadas de aquí están ¿Dónde van? No pillan el compás No pillan el compás No pillan el compás Soy de los que escriben pa' tranquilizarse Los que se acuesta pensando en arte Ver la cuesta no es estresarte No es estresarte Siempre hay ganas, no lo dejes pa' mañana Nadando entre sábanas, atado a la pata en la cama No, no haces nada, no, no, no haces nada Que la piedra de la cabeza no sea tu almohada Quizás la cagas y la muerdes La sangre del guerrero hoy sigue sintiendo fuerte Tentar la suerte, nah Ten cuidado que muerde Ser un huérfano, jugar con muerte No desear a nadie nada Y mucho menos si pensabas que iba a ser ese castigo Yo sigo vivo, deseando coordenadas Por eso las escribo Represa en volcán La sabiduría aquí está Las páginas manchadas de aquí están ¿Dónde van? Nos pillan el compás Nos pillan el compás Nos pillan el compás Si te corto también sangra Si te corto también sangra Si te corto también sangra Si te corto también sangra